Desde los estudios centrales del Pokéchef hago un videíto. Los vídeos, igual que la pintura y todo lo que uno hace, tiene que ver con los estados anímicos de cada uno, ¿no? Así que no quiero mostrarme porque mi estado anímico hoy no es el mejor. Bueno, empiezo diciendo que existen sólo dos lugares donde cualquier inútil, vago e inmoral tiene cabida. En la política y en la religión. Hoy estuve viendo algunos videos en YouTube y encontré uno de un señor que es filósofo y doctor, no sé de qué mierda, en el MIT de USA, Naum Chomsky. De quien se habla mucho y es bastante polémico, ¿no? Pero el tema es de que, ¿por qué digo todo esto que tiene que ver con Pokémon GO? Porque lo que dice este señor es 10 puntos de cómo manejar las masas, ¿no? Y entre otras cosas dice la distracción, inundación de cosas insignificantes para que no pensemos. Generar problemas para que acepten las soluciones más adelante, ¿no? También habla de generar las crisis económicas para que después se acepten justamente los resultados. De que el gradualismo se aplica justamente para que la gente quede anulada en una depresión y no reaccione ante las reacciones de esta gente. Y de un montón de otras cosas más, ¿no? Pero básicamente, ¿qué tiene que ver con Pokémon GO y con mis ideas en general, no? De que hoy en día todo parte de un análisis de mercado, ¿no? Y el análisis de mercado, que es el Garteting, no es el Marketing, apunta psicológicamente hacia la persona. Yo tenía una agencia de promociones y en este video van a ver cuando hice, por ejemplo, el lanzamiento, bueno, en este no, el lanzamiento del Bazooka 3. Este era un faizán plateado que yo crié, porque crié siempre animalitos. Como saben, no tengo familia, entonces primero crié perros y después pajaritos y ahora tengo dos gatos, etc. Bueno, el tema es que este es un pavo real que lamentablemente se me murió. Entonces esto del Garteting y cómo se estudia todo tiene que ver también con esto de Niantic. Ahí estoy pintando una témpera de las Torres Gemelas que también las voy a mostrar. Entonces, ¿por qué aplico esto de la política, el Garteting, el Marketing, la Psicología, etc.? Porque Niantic aplica exactamente los mismos criterios que se aplican en la política para poder manipular y generar la adicción y que nos convenzan con las soluciones que ellos nos quieren convencer de las soluciones y mostrarnos que lo que ellos hacen está bien hecho. Entonces, esto es adictivo, el tema del Pokémon GO y nos vienen con el tema de los cambios y los legendarios. Y ustedes fíjense cómo uno se engancha con todo esto esperando y después sacan una boludez. Pero esa boludez esta es uno de los primeros óleos que pinté que es de 1970. Cómo uno se engancha y espera esa cosa. Este era un trabajo que hice en el Florida Day School. Esto tiene que ver también con lo que yo expliqué de la Carolina Stanley, Mrs. Stanley, Willie Stanley, el banquero que no es banquero, etc. Ese era un trabajo del 25 de mayo donde había que pintar el cabildo. Bueno, entonces el tema es hacer sentir culpable a la gente para que la gente compre el verso de lo que nos quieren vender. Y por eso yo cuando juego al Pokémon GO me distraigo, me olvido de los problemas. Este es el famoso, hay un chico ahí que me dice que yo soy el hombre solitario. Este es un grabado que hice, un grabado en metal a colores y que ganó un premio en Francia. Fue muy gracioso porque me llevó un cheque con un montón de cheques de ceros y pensé que era un montón de guitas. Resulta que bueno, no era tanta guita, pero en su momento era bastante, porque eran como 800 dólares. Bueno, entonces sí, son dos videítos que armé uno con el otro. Con los grabados míos gané muchísimos premios. Y entonces insisto en el tema este de cómo nos van convenciendo de una cosa y de la otra, sobre todo en Pokémon GO y cómo nos envician con todo lo que ellos quieren y uno va esperando a que salgan las novedades. Pero lamentablemente es muy triste ver cómo esto de la política nos complica la vida y nos saca las ganas y por qué nos refugiamos en este tipo de boludeces como el Pokémon GO, que en definitiva aplica las mismas políticas psicológicas para sacarnos provecho y aprovechar lo que hay para hacer. Pero bueno, acá les estoy mostrando algunos de mis pinturas. Están ordenados cronológicamente. Estos son uno de los últimos que fui pintando. Y este es un fuck you a todos, fuck you. Bueno, y tendría que mandar todos los saluditos de la gente que quiere que le mande saludos, pero no sé si voy a llegar a poder hacerlo. Así que vamos a ver si le mando los saluditos. Bueno, yo voy a ir, ahí está el Bazooka 3, el lanzamiento del Bazooka 3. Pues hice también el lanzamiento de la Rural Sierra, en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires y en tantos otros lugares. Y como saben, me encanta sacar fotos. Y entonces, bueno, hoy voy a llevarlo a Matías al centro. Este es un Alakazam que tengo por ahí dando vuelta. Y vuelvo ahora al Pokémon GO. No quise entrar demasiado en el tema de la política, porque la verdad que me tienen podrido, me tienen las pelotas llenas. Y sigo insistiendo que los políticos son personas de capacidad mental distinta a la normal de nosotros. Y ellos deben pensar lo mismo de nosotros que jugamos al Pokémon GO. Pero bueno, uno juega a lo que quiere para distraerse y para poder hacer alguna cosa distinta en este mundo en el cual no tenemos mucho para entretenernos. Acá le cambié el ataque. Y mostré dos cosas. Esto se lo saqué al amigo de Spieltren de Austria, que es un youtuber y que hace prácticamente todos los días un video de Pokémon GO y donde puso cuáles son las cosas que van saliendo. Bueno, entonces, los saluditos son... Eso es el Iguazú, ya no se puede hacer más eso, porque eso lo hice desde el helicóptero. Matías Calabrese, te mando un gran cariño. Marcos XD, Grieber, bueno, la próxima hacemos el video con vos. No me di cuenta que vos no habías salido. Santiago Agustín González, Lía Albrecht, un gusto haberte conocido. Eric Galindo, Haruki Kuhn, Fer Salto, Federico Salvatierra, Leo Visgarra, Federico Salvatierra, Deep LP, será de La Plata, Osvaldo Sánchez, Oscar Espinosa de La Plata, Diego Quiroga Infaltable, Nico Franco, falta mi amigo bíblica. Ahí mostré el obelisco en la época de mi padre y ahora. Bueno, y con esto termino los saluditos de esta vuelta. Este es Tina, una perra que diabética sobrevivió con insulina durante casi tres años. Y esta era Julieta, una Rhodesian Rich Brack, era una genia ella. Y ahora creo que viene Obi, mi perro preferido. Este es Amadeus, mi primer perro, un hijo de puta, pero bueno. Mi perro preferido fue Obi, que fui a comprar para este, para Amadeus, una hembra. Fui al criadero y cuando fui al criadero se me pegó el macho y lo tuve que comprar. Lo compré cerca de New Orleans, tuve que ir, este es Obi, tuve que ir con un avión privado, con un pequeño avión para llevármelo y después lo traje para Argentina. Era un genio. La verdad que cuando se murió lo lloré. Yo tuve muchísimos perros, pero a este, a Wairo y a algunos más he llorado más que a otros. Ahí está Joco con Obi mostrándolo. Por supuesto, se ganó absolutamente todo en todas las exposiciones. Bueno, good show, aterre guachín, relapio el video. Si les gustó pongan like, suscríbanse y los mando todos a la mierda. Chau.